El antimadridista J. Jordi protagonizó un acto vergonzoso en las redes sociales y el Real Madrid podría denunciar al tertuliano del chiringuito. Vamos a verlo. ¿Qué tal gente? Bienvenidos a mi canal. Bueno, hoy toca hablar de un personaje del chiringuito que últimamente como que se le cruzaron los cables. Y es que este señor al parecer su antimadridismo es mucho más allá de una rivalidad. Vamos con el video. El polémico personaje del chiringuito ha vuelto a ser el foco del madridismo y ha publicado un enigmático mensaje en redes sociales haciendo referencia en el que calificaba al histórico presidente del Real Madrid, Santiago Bernabéu, de asesino de gente en Cataluña. La salvajada del tertuliano fue de dimensiones desproporcionada. De hecho, ante la lluvia de críticas que recibió en redes sociales, el infame personaje acabó borrando lo que había escrito, pero ya el daño era irreversible. Según diversos abogados en España, que han defendido diversos casos muy importantes, afirman con la ley en la mano que podría haber denuncia a J. Jordi, por lo que se publicó en redes sociales. En el caso del Real Madrid, como club que presidió Don Santiago Bernabéu, podría denunciar al tertuliano al sentirse afectado por esa calumnia y esa difamación. Le perjudica a nivel de imagen, prestigio e identidad. Por si fuera poco, para ser más contundente en este caso tan vergonzoso, cualquier persona puede denunciar a J. Jordi, ya que podría suponer un delito de odio y cualquier persona podría interponer una denuncia al respecto según el artículo 510 del Código Penal. Es evidente que el antimadridismo de este señor es más allá de lo deportivo y ya es un odio hacia el madridismo. El tertuliano se encuentra ahora mismo en el ojo del huracán, por pasarse de la raya con sus comentarios sin sentido y sin ningún motivo. Ahora falta saber si el Real Madrid o la familia de Santiago Bernabéu deciden hacer algo al respecto o lo dejan pasar por alto. Lo que está claro es que J. Jordi ya ha sido claramente humillado en redes sociales. ¿Qué opinan ustedes de las actuaciones y comentarios de este individuo siempre haciendo referencia al Real Madrid? Si eres madridista y repudias completamente este tipo de acciones, suscríbete al canal y deja un enorme like. Y nos vemos en el siguiente video. A la Madrid. Chao, chao.